Que Dios le bendiga, bienvenidos a este programa especial conmemorando los 50 años del dúo Sinaí. Nuestros hermanos de Vides Producciones les da a usted la más cordial bienvenida, por favor pónganse cómodos porque vamos a escuchar temas preciosísimos que harán definitivamente descender la presencia de nuestro Padre Celestial. Con ustedes, los cumpleaños, el dúo Sinaí. Adelante. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. 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 No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. 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 Verás la gloria de Dios Aleluya, gloria a 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 Dios Y también enderezando sus veredas Predicaba San Juan en el desierto Los bautizaba en arrepentimiento Y para remisión de todos sus pecados Los bautizaba en arrepentimiento Y para remisión de todos sus pecados Es la voz del que clama en el desierto Aparejando el camino del Señor Y también enderezando sus veredas Predicaba San Juan en el desierto Los bautizaba en arrepentimiento Y para remisión de todos sus pecados Los bautizaba en arrepentimiento Y para remisión de todos sus pecados Cantar estos cantos pues Es algo tan glorioso porque yo sé que estos cantos Nos trae mucha bendición Y a la vez pues han sido cantos Que muchas personas se vinieron a los pies del Señor Al escuchar estos cantos Seguidamente vamos a entonar Esta bella alabanza que lleva como tema Todos deben de saber Quién es Jesús Y si alguien no conoce a ese Jesús Pues lo invitamos A que conozca a ese Jesús Escuche el mensaje Que tiene esta bella alabanza Todos deben de saber Quién es Jesús Todos deben de saber Todos deben de saber Quién es Jesús Es el lirio de los valles Es la rosa de Sarón Es la estrella madrugina Todos deben de saber Todos deben conocer Todos deben conocer Quien es Jesús Es el lirio de los valles Es la rosa de Sarón Es la estrella madrugina Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber Y contamos otra alabanza Pero qué precioso porque aquí en Guatemala Este canto se dio a conocer Porque ahí en el canto Pues sale a cantar un gallito con nosotros ¿Qué les digo? Pues para nosotros ha sido una bendición Entonar esta bella alabanza Porque realmente fue de mucha bendición Y en esta ocasión Y en esta ocasión Pues vamos a cantar esta bella alabanza Esperando de que les sea de bendición Bendición Que le dio a Jesucristo Que le dio a Jesucristo Que le dio a Jesucristo En verdad Ni aún le he visto Y tú me traes esta acusación Y tú me traes esta acusación Cuando pregunta el siervo del pontífice Entonces Pedro volvió a negar Entonces Pedro volvió a negar Yo te he visto con él en el huerto Entonces Pedro volvió a negar Cuando dijo el Señor Jesucristo Si es posible por ti moriré En la hora cuando vino la prueba Se olvidó el juramento que dio Cuando le hicieron la tercera pregunta Y el gallo cantó en altavoz Y el gallo cantó en altavoz Entonces Pedro lloró amargamente Entonces Pedro volvió a negar ¡Suscríbete al canal! Jorge Luis, que está al lado mío, va a estar cantando otros cantos más, esperando que le sea de bendición. Bueno, son cantos clásicos que cantamos y yo sé que usted, hermano, se ha gozado por mucho tiempo al escuchar esos cantos. Hoy que tiene el privilegio de escucharnos, pues queremos bendecir su vida en estos 50 años. Deseamos muchas bendiciones para usted y yo sé que para nosotros también la gloria sea para nuestro Dios. Y cantamos esta alabanza que dice así, salvo por siempre. Salvo por siempre, qué gran certidumbre, descansó en los brazos de Cristo. El Salvador es poderoso, en el Dios reposo, soy salvo por Cristo el Señor. Salvo por siempre, qué gran certidumbre, confiando en su poder. Hogar eterno me espera en el cielo, soy salvo por Cristo el Señor. Hogar eterno me espera en el cielo, soy salvo por Cristo el Señor. No más perdido porque yo he creído en Cristo que ofrece guardarme hasta el fin. Nada hay que pueda faltar en el cielo, soy salvo por Cristo el Señor. Nada hay que pueda faltarme en la vida, en Cristo seguro yo estoy. Salvo por siempre, qué gran certidumbre, confiando en su poder. Hogar eterno me espera en el cielo, soy salvo por Cristo el Señor. Bien, queremos seguir bendiciendo su vida en esta oportunidad, cantando este canto que dice así, viví en el mundo sin paz. Yo sé que usted, hermano, sin duda hubo un tiempo que estuvo andando ya buscando la paz, buscando el gozo, buscando algo que pudiera darle satisfacción, pero se fue a perderse más y más. Hasta que un día Dios tocó su corazón y levantó su mano y entendió la palabra y entregó su vida a él, hoy disfruta de esa completa paz y por eso cantamos, viví en el mundo sin paz. Viví en el mundo sin paz, sin esperanza, sin Dios, hasta que una noche a Cristo me rendí. Lo cual no alegra, sin esperanza, sin esperanza, sin esperanza, sin esperanza, noige, queso ya meendina. De mis pecados, cuentan María, santo como él se mi alma, redimió. Amor. En Cristo hay es Santa Paz Mi vida toda Él cambió Él es mi roca eterna Mi amado Salvador Él ha borrado ya mi maldad De mis pecados cuenta no hará Santo como es Él Mi alma redimió Aquí en Acudir es el otro canto que queremos entonar Esto tiene un mensaje también glorioso y maravilloso Porque sabemos nosotros los cristianos, los que ya conocemos a Dios En nuestros momentos difíciles de pruebas, de luchas Quizás en medio de una enfermedad Si estamos basados en las Escrituras Pues lo primero que vamos a hacer es acudir a aquel que todo lo puede Aquel que es el médico eterno por excelencia Y por eso acudimos a Él porque Él tiene la solución De toda necesidad, de todo problema, de toda enfermedad Porque es el médico eterno Y por eso contamos A quien yo pudiera acudir A quien yo pudiera acudir Si no solo a Dios de los cielos Que me puede dar vida eterna A quien yo pudiera acudir Si no solo a Dios de los cielos Que me puede dar vida eterna Que me puede dar vida eterna Que me puede dar vida eterna A quien yo pudiera amar Si no solo a Dios de los cielos Que me vino a amarnos primero A quien yo pudiera amar Si no solo a Dios de los cielos Que me vino a amarnos primero Que me vino a amarnos primero Que me vino a amarnos primero A quien yo pudiera acudir 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 Vino a servirlos primero, vino a servirlos primero. Y cantamos otra bella alabanza que habla acerca de la perla, esperando que le sea de mucha bendición, porque yo en lo personal disfruto cantando este canto, ¿por qué? Porque lo hago de corazón para mi buen Dios. La humanidad perdida está, en paz, bien y placer, mas yo el camino encontré, de la felicidad. He descubierto el buen camino, de la alegría y el placer, he descubierto la manera de liberarme de la pena. Siento un pozo que no tiene igual, he descubierto ya la fuente, el agua que sacía mi ser, y el agua es mi Jesús. Ay, en la perla sin igual, es mi Señor Jesús, salí de sombras y de mar, y vivo ya la luz. He descubierto el buen camino, de la alegría y el placer, he descubierto la manera de liberarme de la pena. Siento un pozo que no tiene igual, Siento un pozo que no tiene igual, Siento un pozo que no tiene igual, He descubierto ya la fuente, el agua que sacía mi ser, El agua es mi Jesús. Cantamos una bella alabanza que habla acerca de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Fueron ciudades destruidas por Dios, ¿por qué? Porque el pecado de ellos llegó hasta la misma presencia de Dios, pero saben, ahí vivía un justo que se llama Lot, su esposa y sus dos hijas. Y luego Abraham, Abraham recibió la noticia de Dios de que Sodoma iba a ser destruido. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham empezó a interceder, porque ahí en Sodoma estaba su sobrino Lot, y le dijo a Dios, Jehová, si hay 50 justos en Sodoma, destruirías a Sodoma. Jehová dijo, por amor de esos 50, no voy a destruir. Y luego bajó, llegó hasta lo último, 10, y Abraham dijo, Jehová, soy polvo y ceniza, pero si hubieran tan siquiera unos 10 justos ahí en Sodoma, harías juicio sobre Sodoma. Jehová dijo, por amor de esos días, yo no voy a destruir. Pero Abraham sabía, y Jehová sabía de que en Sodoma, no habían 10 personas, nada más estaba la familia de Lot, su esposa y sus dos hijas. Pero este canto dice de que nosotros estamos, dice, en un valle, dice, de que no hay que ver a los lados, porque nuestra salvación está fijándonos los ojos en el Señor, como le dijeron a Lot. Lot, tienes que ir al monte, tienes que escapar, y ahí van los ángeles de la mano, llevando a Lot para llegar hacia aquel monte. Pero esto nos trae un mensaje para nosotros como cristianos en este tiempo. Usted y yo vamos caminando, caminando hacia aquel lugar de salvación. Sin duda, muchos ya se quedaron a mitad de camino, otros por ahí van caminando a puras penas, pero qué bueno que usted, con mucha fe, le está siguiendo al Señor hasta el final. Y cantamos este canto, Sodoma y Gomorra. Había una ciudad de la antigüedad, llamada Sodoma, y otra ciudad había también, llamada Gomorra. El pecado fue tal, que al cielo llegó, su grande clamor, y Dios se enojó, de manera tal, que no se calmó. Dios dijo a Abraham lo que iba a hacer con aquellos pueblos. Abraham respondió, tú eres el juez de toda la tierra, más no morirá, más no morirá, el justor también, así con el malo, si hay cincuenta justos, por amor a ellos, tú no los destruirás. Pero dijo Jehová a su siervo ahora, que no lo sabía, abogó a Abraham y le suplicó, por cuarenta y cinco, cuarenta quizás, que hayan ahí, tú no los destruirás. Amigo que vas al cielo eterno, sigue firme, no pares aquí, ni mires atrás, en esta llanura, la mujer del ron desobedeció, y su rostro volvió, se tornó en estatua, de sala al instante, y no se salvó. Fue un glorioso privilegio, y una bendición muy grande, el haber compartido con ustedes, estos cantos, en estos cincuenta años, que han sido de bendición, para mí lo personal, porque, desde el día que el Señor, me llamó para cantar su nombre, Él causó un impacto en mi vida, y por eso, en este aniversario, le digo, con mucha devoción, le digo con mucho respeto, gracias mi Dios, gracias por permitir cumplir, estos cincuenta años, de bendición, sin duda, son miles y miles de almas, que han venido a los pies del Señor, a través de sus cantos, y por eso, de todo corazón, le digo a mi Dios, gracias Padre Eterno, gracias, bendito Dios, porque tú mereces, toda adoración, y toda honra, y por lo tanto, desde aquí, desde ese lugar, envío un fuerte abrazo, a todos los hermanos, y amigos, y también quiero, saludar a mi familia, también, mi familia, que está allá, en Santiago, Atitlán, a mi esposa, a mis hijos, y, que les digo, pues, mi corazón se impade, de mucha, mucha bendición, porque desde hace días, he sentido ese deseo, de estar, de estar cantando su nombre, en estos 50 años, para mí, pues, no es, no es algo fácil, para mí, es una experiencia gloriosa, ¿por qué? porque, no estoy ante un hombre, no estoy ante una persona terrenal, sino estoy ante mi Dios, que a Él le debo toda, la gloria y la honra, y por lo tanto, estoy altamente agradecido con Él, Dios bendiga, mi hermano, Pides también, por darnos la oportunidad, de estar, en este escenario, fantástico, fantástico, y por eso, alabo a Dios, por todo, y gracias a Dios, por la vida de, Vides, porque Dios lo ha bendecido, de una manera grande, y yo en lo personal, lo amo, en el nombre del Señor, así que, hermanos y amigos, bendiciones, les deseo, y dejo a Jorge, para unas palabras, es Él, que me ha permitido, estar juntamente, con el Duos Nahí, mi dicha es muy grande, y, mi alegría es inmensa, que no, que no puedo explicar, simplemente le doy gracias a Dios, por todo lo que ha hecho por mí, por mi vida, y yo también quiero enviar saludos, a mi familia, a mi esposa y a mi hijo, que están ahí en casa, a mi madre, a mis hermanos, y también a mi hermano pastor, que ha orado por nosotros, y a mi hermano, Vides, y a su grupo, a los muchachos de aquí, que, se tomaron el tiempo, para grabar, todo esto, y, a los hermanos, que nos han visto, que ya, oyeron los cantos, que sea de mucha bendición, para ti hermano, para ti hermana, para ti joven, echémosle ganas, en el camino, de nuestro Señor Jesucristo, confiemos siempre en Él, y que nuestra fe, permanezca, en Dios, firmemente, muchas gracias, y que Dios los bendiga, a todos, y a todas. No nos queremos ir, pero es momento, de despedirnos, y decir, felicidades papá, gracias, porque este es un tiempo, para mí, muy especial, felicidades, dúo Sinaí, y felicidades, a ti, que nos seguiste, por Facebook, por Instagram, y por YouTube, gracias, si ya te suscribiste, muchas gracias, si no te has suscrito, te invitamos, a apachar la campanita, síganos, siempre subimos, nuevos contenidos, siempre subimos, los eventos, donde van los hermanos, del dúo Sinaí, muchas gracias, buen equipo de trabajo, hermano Vides, gracias, ha sido un placer, y un privilegio, de poder compartir, con ustedes, el escenario, gracias, de todo corazón, les invito, bueno, hasta una próxima, siempre estamos, en comunicación, por los tres, modos, YouTube, Facebook, e Instagram, manden sus, felicitaciones, escríbanos, cualquier cosa, que ustedes necesiten, estamos contestando, muchas gracias, hermanos, que el Señor, los bendiga, 40 quizás, que hayan ahí, tú no lo destruirás, 30 tal vez, 20 después, y por último, 10, amigo, que más, al cielo eternal, sigue fin, y, y, Gracias.